guerrerosesme.blogspot.mxn repito los días de 26 y 27 de junio entera nuestros requisitos para la licenciación de la pandemia este día conmigo nos hicimos cuenta nos enteramos que hubo una marcha de médicos aquí en la ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana y eso suena insólito suena difícil en tanto que la última vez que se movilizó el sector salud particularmente los médicos fue en 1965 siendo presidente de la República de Mateos porque también estaban siendo abriendo sus derechos y no tenían las condiciones de trabajo para poder atender adecuadamente a la ciudadanía y hoy mismo en esos días nos estamos dando cuenta de que hay una criminalización del sector médico producto de un motivo que dice que ellos son los causantes 16 años de un homicidio de una mala persona de la indigencia médica para un pobre de 15 años y que han sido demandados y luego bueno pues salen los medios de comunicación a buscar la culpabilidad de los médicos cuando bien sabemos y no no voy a decir de ningún técnico cuando bien sabemos que pudiera haber la indigencia médica y decir que se consagra bueno que se castigue pero lo que sucede en el sector salud particularmente en el sector salud público es ni más ni menos la mala leche la mala intención de los gobiernos de ya no invertir en el sector público de salud y de luego no crear empleos y se desmantera la planta productiva del país y por lo tanto no hay recursos energías pero lo hacen de manera perversa de mala intención para poder qué hacer para poder llevar a cabo una reforma que no es falta que es la reforma a la seguridad social a la previsión social pesar mi gente está la gente está en marcha también el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores ubicados ya se trató de hace unos días el secretario general de la Universidad de Colima se puso en cuela de hambre porque declaró las sueltas sobre los fondos de publicaciones personal de Colima y ese secretario general fue hostigado y impregnado por las autoridades del estado de Colima ya que se la junta local de posibilización de mensajes que desconoce a la directiva sindical monta otra y desde luego inmediatamente nos entrena la toma de notas porque el reclamo y entonces ahora ya los trabajadores los jubilados y los vecinos no podemos reclamar nuestros derechos porque nos descarifican y no vamos con otra dirección de suya para mantener cuentas y eso lo más grave es que cuentamos la complicidad no solamente del elector y la junta de la otra sino también del propio gobierno se levantó de la rueda y aún porque se instaló una mesa de concertación respecto de lo que estamos haciendo hace dos días el gobernador del estado de Chihuahua y su secretario de finanzas estuvieron en París y nos acompañó Antio Nicubía es el presidente de la organización de la cooperación del desarrollo económico y ahí ellos presentaron un proyecto del estado de Chihuahua para modificar los sistemas obligatorios y pensionarios que puedan garantizar en más de 100 años que no haya problemas bueno podría pensar que está bien primera pregunta ¿por qué no hacen en París? ¿por qué van a presentar un proyecto de ese tamaño? y mi otra pregunta que nos esfuese ¿cómo es posible que esos tipos y un huracán quieran solicitar el sistema de pensionario pero ¿cómo sistema de pensionario digno eficiente para que no misericordosamente perdón de morosamente los chihuahueños chihuahuenses en todo caso sino es una persona que limita fuertemente la pensación actual quiero decir entonces compañeras y compañeros que se marchan en la esquina hacia las obligaciones y presiones hacia los derechos de nosotros y es necesario que volvemos conciencia plena aun cuando tengamos el eterno distinción y en cuanto a que dice que se nos presentará nuestros derechos adquiridos no estamos amos de una agresión y en duda de ello me parece que es muy relevante lo que se ha venido haciendo aun cuando el SAE no ha querido responder de manera actual sobre la revisión de cuentas que nos tiene que dar el Fondo de Reserva para Comunación de la Sola de 64 de la Sola Sétima y el Fondo de Seguridad Sindical respecto de la cláusula ciento doce quiere decir con esto y lo digo porque es así en el documento de la República de dos mil dos está como en orpacidad pero defina perfectamente la estrategia que ha seguido el gobierno para poder adorar nuestros servicios adquiridos adquiridos ya no se puede de la Comunación y que como han encontrado el momento propicio no tanto jurídico sino político lo tienen ahí guardado y dicen bueno pues hay que continuar pagando las cuentas de Comunación entonces para actualmente eso vamos a hacerlo pero no estamos convencidos de eso los sistemas jubilatorios y pensionarios ya tenemos por ahí una escrevida una ley diga ¿no? a una ley secundaria que es privativa de nuestro conflicto la ley eléctrica la ley eléctrica que contiene ciento veinte artículos veintidós transitorios ¿no? y uno de ellos en el artículo tercero tiene cincuenta y dos razones que instrumenten y que reglamentan todo lo que va a acontecer en la industria eléctrica y que desde luego estamos en lo razonable que efectivamente es una tensión al patrimonio y a la naturaleza de México esta ley eléctrica que fue aprobada como proyecto de dictamen para el proyecto de entregar e emitir la ley de la industria eléctrica compañeras y compañeros y que en todo caso fue aprobada este proyecto de dictamen con las emisiones unidas tanto de energía como de asuntos legislativos primero para llevar ese proyecto a que se pudiera aprobar el pleno del Congreso de la Unión de la Unión para mencionarlo completamente el asunto de la ley eléctrica tiene que ver con que hay facultades que se otorran a distintos centros que van a circular internamente en industria como es la Constitución Revoladora de Energía y un comité de evaluación a los actuales de SENAS que es el Centro Nacional de Control de la Energía desde luego que nosotros estamos diciendo que es muy difícil en todo caso que una recesión laboral que está construyendo un tempe en el desacimiento de nuestros derechos para los que teníamos en el 2009 va a ser muy difícil sin embargo si hay cuestiones de que se puedan introducir al terreno de la generación por un lado al terreno de la tradición al terreno de las empresas públicas empresas privadas o público-privadas que ya hace dos años se han aprobado a través de empresas públicos-privadas de inversión público-privada o inclusive filiales que ahí es donde me dice gran importancia algo que a mi juicio salvo la corrupción no hemos salido ahora aquí en el sindicato mexicano de medicistas hay un documento que es un policía de prensa en el número 189 que emite la Secretaría de la Comisión Social respecto de dice aclaraciones sobre el proceso interno del sindicato mexicano de medicistas diez preguntas y diez respuestas puntuales sobre los efectos de la toma de nota no se debe conjuntir la extinción de luz y fuerza con la vida interna de esto voy a leer si usted nos permite cuatro pacatitos para que veamos de qué tamaño somos y cómo le debemos aprovechar compañeros y compañeras dice derivado del cumplimiento del auto dictado en el indicio cuarto ciento cincuenta de la iglesia de Ronaldo de la Junta de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad a través del cual se ordenó de poner el proceso acuerdense eso reposimos un proceso de elección del adjetivo del sindicato mexicano de necesitas y de gestión y le derivará una de las cuatro más de nota la Secretaría de Trabajo y Provisión Social en las siguientes tres decisiones uno ¿qué tipo de sindicato es el ESMED? el ESMED es un sindicato nacional de industria en términos del artículo trescientos sesenta de la ley general de trabajo es decir está compuesto por trabajadores de la rama de la industria eléctrica que presta sus servicios a diversos patrones en más de una entidad federativa se trata de un sindicato nacional de industria porque en su momento se entregó por trabajadores de distintas empresas que se fueron creando y funcionando para probar las mayores y fuerzas del centro lo tenemos de eso cuando se entrega este sindicato y la industria de la gente para primero concluyera para ellos también el contrato colectivo de nosotros los economistas de la ex y otras compañías demás luego dice en consecuencia pese a que al momento de la extinción de luz y fuerza del centro del ESMED solo prestaba servicios a un organismo descentralizado su condición del Sindicato Nacional de Industria obedece a la naturaleza pública de las relaciones de trabajo porque dicha agrupación se constituyó y vino operando y la consecuencia lógica de que el ESMED sea un sindicato nacional de industria es que este puede ejecutar y administrar contratos colectivos de trabajo con patrones públicos y y acordar o privados que la rama industrial eléctrica en cualquier parte del país distinta a la extinta luz y fuerza del centro en algunas ocasiones se dice que vamos a ganar se dice que vamos a triunfar y no se está lejos de la realidad pero lo que sucede es que tendremos que hacer y ya tenemos que darle frigencia a esto para que se empiega bien a tíos y troyanos a enemigos de afuera y caidores también ya de afuera que no es el decreto de extinción el que apunta para desaparecer los que se hubiera visitado en el mexicano de extinción eso no lo pueden hacer porque en virtud de lo que he leído y otras muchas consideraciones que hay aquí que ojalá lo pudiesen ustedes ver nos da pleno derecho y plenas posibilidades de poder resolver la administración laboral siendo las cosas no son fáciles cierto las cosas son difíciles pero cierto es que también tenemos elementos de tipo jurídico y elementos políticos como es este gran movimiento para poder luchar y lograr su básico objetivo es la comparación de guerrerosesme.blogspot.mx